Ya, entonces, comenzamos, por favor. El día de hoy nos toca revisar lo que sería ecografía obstétrica, ya según el avance programado. Bueno, comenzaremos primero definiendo lo que es la ecografía obstétrica. Vamos a ver que este es un método imaginológico que nos va a ayudar a determinar específicamente la presencia, en este caso, de un posible embarazo. También vamos a poder conocer la etapa del mismo. Vamos a conocer las condiciones también del embrión o feto. También vamos a poder analizar lo que es la placenta, en este caso, cómo se encuentra el cuerpo uterino. Vamos a poder también ver el cuello uterino como tal. Y también, en este caso, la cantidad de líquido amniótico. Nosotros debemos saber que la ecografía obstétrica va a estar indicada para establecer específicamente la existencia de un embrión o feto vivo. En este caso, confirmará la existencia del embarazo. También nos ayudará a estimar el tiempo de embarazo que está llevando la paciente. Y también nos ayudará a diagnosticar algún tipo de malformación congénita que esté presente o que esté desarrollando, en este caso, el feto. Vamos a poder también valorar la posición fetal. Sabemos que a medida que transcurre el embarazo, la posición va a cambiar. Y vamos a ver también que, en este caso, también nos ayudará a determinar si es solamente el embarazo consiste o fuera de un solo producto único vivo o tal vez sea un embarazo múltiple. En este caso, como ejemplo, podría ser gemelar. Entonces, empezaremos a hablar de lo que sería la ecografía del primer trimestre, que va a ir desde la onceava a la catorce semana. Sabiendo que ya el embarazo va a ser detectable por una ecografía desde la onceava semana. Y podría realizarse, sí, antes de la onceava semana, pero tal vez no podríamos, digamos, confirmarlo a cabalidad, la existencia de un posible embarazo. Vamos a ver que, en este caso, vamos a poder ver visible una ecografía transvaginal. Ya en la cuarta semana podría ser visible el embarazo en el proceso en el que estuviera, que sería la implantación. También vamos a ver que ya por vía abdominal podríamos, digamos, hacer la pesquisa del embarazo hasta a partir de la quinta semana. Y lo que, bueno, aquí nos refiere, donde en el primer trimestre del embarazo nosotros vamos a ver que la hormona gonadotrofina coriónica humana va a aumentar el nivel de hasta mil. O sea, va a ser detectable específicamente a partir de la quinta semana. En el primer trimestre del embarazo lo que nosotros vamos a valorar va a ser el saco gestacional en primera instancia. ¿Qué va a aparecer, como vemos en la imagen, como una zona anecoica rodeada por un anillo hiper ecogénico de dos a cuatro milímetros de espesor? ¿Qué se va a medir con el transductor? Vamos a poder ver que la ubicación del saco gestacional en este caso va a ser un poco excéntrica en el fondo uterino, que se puede observar en ambas imágenes y más específicamente está tipificado en la imagen B y en la imagen A como SG, donde se visualiza el saco gestacional. Posteriormente nosotros valoraremos, digamos, el saco vitelín, la existencia del saco vitelín, cuyo objetivo o misión será transferir nutrientes al embrión hasta que se desarrolle la circulación en el embrión y la placenta. Se trata, como estamos viendo en la imagen, de una pequeña esfera llena de líquido que aparece en el interior del saco gestacional y se va a hacer visible por la ecografía durante la quinta semana de embarazo. Además, va a desaparecer con el desarrollo del embrión hasta la doceava semana. Vamos a ver que en este caso el embarazo de cuatro a cinco semanas, vamos a ver un saco gestacional y también la presencia del saco vitelín, como estamos viendo en la imagen. Sin embargo, no se apreciaría todavía lo que sería el embrión. Y el saco vitelín siempre va a ser visible en la ecografía antes que el embrión. Durante el primer trimestre de embarazo también nosotros vamos a poder confirmar la existencia del embrión al detectar lo que sería la fetocardia o el latido cardíaco fetal, que nosotros lo conocemos así. Y vamos a ver qué va a ser detectable, específicamente la fetocardia va a ser detectable desde el momento en que el tubo cardíaco empieza a latir, o sea, desde la primera instancia en que ya se ha desarrollado el embarazo. Y vamos a ver que, bueno, va a poder ya ser observado en un 10 al 20% de los casos en embriones de menos de cinco milímetros, como estamos observando la imagen, en gestaciones y de curso normal. Vamos a ver que en este caso aquí se establece que la fetocardia, digamos, va a ser más que todo detectable, ya sea por una ecografía transvaginal en la quinta semana, ya por vía abdominal lo vamos a poder detectar a la sexta semana de embarazo. Y en la sexta semana de embarazo nosotros ya tendríamos una fetocardia hasta de 110 latidos por minuto, que va a tener el feto. Y en la novena semana ya aumentará, que es la forma, digamos, normal hasta 170 latidos por minuto. Ya. Ahora pasamos la ecografía. Bueno, seguimos en la primera etapa donde vamos a ver la ecografía entre las 11 y las 14 semanas, ¿no? En esta etapa nosotros necesitamos diagnosticar la gestación y también su correcta implantación, ¿no? Se va a valorar aquí mucho lo que sería la implantación de la placenta, ¿no? Y si se encuentra, digamos, fijada, ¿no? De forma correcta en la pared del cuerpo uterino. Vamos a también determinar lo que sería la deja estacional. Tenemos que comprobar también la vitalidad del embrión y en este caso ya el desarrollo correcto, ¿no? En cuanto a anatómico, ¿no? Vamos a detectar, también vamos a poder detectar ya en esta etapa alguna posible malformación congénita y en este caso también vamos a poder buscar algún marcador ecográfico que se signifique, ¿no? En este caso que el embrión sea algún, digamos, portador de alguna anormalidad como ser las cromosomopatías, como son el síndrome de Down, que es el que más nosotros vamos a poder detectar con ecografía, ¿no? Vamos a determinar también el número de embriones que en este caso ya va a ser este, ¿no? Va a ser más fácil, o sea, visualizarlos en caso de que se trate de una gestación múltiple. Vamos a explorar también el útero y en este caso los anexos en busca de algún tipo de patología que exista, ¿no? O se sospeche, ¿no? Como tal vez algún quistos ováricos o tal vez algún tipo de mioma, ¿no? Ya. En cuestión de la ecografía entre las 11 y las 14 semanas y la búsqueda de los marcadores específicos que nos van a ayudar a detectar, ¿no? Algún tipo de malformación congénita que esté presente en efecto. En este caso vamos a poder este, ¿no? Hacer en realidad estos son los marcadores como estamos viendo en la diapositiva los cuales nos van a indicar, ¿no? Que existiría o no la posibilidad de que el embrión, digamos presente, ¿no? Algún tipo de malformación, ¿no? En este caso nosotros hablamos de marcadores específicos cuando, o sea, vamos a poder valorar lo que es la translucencia nucal, también la existencia del ductos venoso, ¿no? Para valorar alguna malformación cardíaca, los huesos nasales, ¿no? Se van a medir los huesos nasales. También se va a hacer énfasis en lo que es la válvula tricuspidia y en este caso también la arteria uterina. Ya. Entre los marcadores específicos como ya he mencionado nosotros vamos a valorar lo que es la translucencia nucal, ¿no? Que va a corresponder al espacio que existe entre la columna cervical y la piel de la nuca del feto, ¿no? Como estamos viendo en la diapositiva que es este, ¿no? Que se tipifica como NT, ¿no? Translucencia nucal y en líneas generales esta translucencia no debería superar la medida de 2.5 milímetros, ¿no? Cuando supera, digamos, este espacio es mayor a 2.5 milímetros podemos sugerir, ¿no? Que el embrión es el portador del síndrome de Down, ¿no? Y esto se da hasta en un 75-80% de los casos, ¿no? Donde se detecta este índice ya elevado. Ya. Otro marcador que hemos mencionado que nos va a ayudar a poder determinar algún tipo de malformación congénita va a ser la presencia del ductus venoso, ¿no? Que va a ser una pequeña porción de la vena umbilical que se encuentra antes de la llegada al corazón, ¿no? Y vamos a ver que la alteración del ductus venoso como, bueno, se está observando en esta ecografía con Doppler, se va, este, ¿no? Va a ser específicamente se va a dar por la forma de las ondas obtenidas del flujo de esta estructura anatómica fetal, ¿no? Y se considera normal y se sugiere el riesgo en este caso un riesgo elevado del síndrome de Down o algún tipo de cardiopatía congénita como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso, bueno, cuando se detecta, ¿no? La presencia del ductus venoso en el embrión, estamos hablando de las semanas de embarazo de la once a la catorce y a la semana, ¿no? En el ochenta y noventa por ciento de los casos se tratará, se asociará con la existencia del síndrome de Down o también de algún tipo de cardiopatía congénita, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo sepan, ¿no? O sea, la presencia del ductus venoso de once a catorce semanas, o sea, estará relacionado con el síndrome de Down o alguna cardiopatía congénita. Ya. Vamos a ver también otro marcador específico, habíamos mencionado que va a ser medir los huesos nasales, ¿no? Los huesos nasales que en el caso de los bebés con síndrome de Down van a tener los huesos propios de la nariz más pequeños que los bebés sanos, ¿no? Y en este caso se hará una medición y se considerará anormal cuando estos huesos nasales medirán menos de 2.5 milímetros, Se hacen más pequeños y en este caso la detección aproximada será en el 73% de los casos que confirmarán la existencia de un síndrome de Down. Ya. También vamos a ver lo que es otro marcador, habíamos mencionado, ¿no? Y casi uno de los últimos es la arteria uterina, ¿no? Que en este caso la arteria uterina tradicionalmente evaluada para detectar el riesgo de preeclampsia, ¿no? En la paciente durante el tercer trimestre, ahora se ha incorporado, ¿no? Este elemento de evaluación para el, o sea, se puede detectar ahora actualmente, Con la tecnología desde el primer trimestre, ¿no? Vamos a ver que en este caso la presencia de la arteria uterina nos va a poder ayudar a diagnosticar un cuadro de preeclampsia severa en etapa temprana, ¿no? Y en este caso, o sea, si es que, o sea, sabemos que un cuadro de preeclampsia va a poner en riesgo la vida de la madre, ¿no? En gestación. Entonces, a veces se sugiere, ¿no? Que si, digamos, hay, bueno, podría, digamos, desencadenar al paciente una preeclampsia severa, entonces debería de llevarse a cabo, ¿no? La interrupción del embarazo antes de la semana 34, ¿no? Y esto se ha comprobado, ¿no? Hasta el 80% de los casos, ¿no? Entonces, lo que se hace, más que todo, digamos, en estas pacientes que tienen, ¿no? Tendencia a ser una preeclampsia severa, es de iniciar maduración pulmonar, ¿no? En el feto, sabiendo que ya es viable, ¿no? O sea, ya es un, se consideraría un feto viable, ¿no? Desde la semana 28 de gestación y se puede iniciar maduración pulmonar evitar, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Que en este caso el embrión o feto, ¿no? Podría llegar a desarrollar, ¿no? Una vez que nazca. Ya. En estas etapas también, entre la semana 11 y 14, nosotros vamos a poder valorar lo que sería el sistema nervioso central, ¿no? Donde, bueno, aquí, más que todo, vamos a buscar, ¿no? Lo que serían malformaciones congénitas y en este caso, en el sistema nervioso central se considera, ¿no? Que las malformaciones congénitas en el sistema nervioso central van a ser las terceras en frecuencia de aparición. Vamos a poder detectar en este caso alguna presencia de una espina bífida, anencefalia, encefalocele, quistes de los plexos coroideos, exencefalia, hidrancefalia y síndrome de Arpert, ¿no? Ya. En el segundo trimestre, ya en lo que es ecografía obstétrica, nosotros vamos a tener los objetivos de confirmar la gestación viable, única o múltiple, ¿no? También vamos a poder determinar el sexo fetal, ¿no? Vamos a poder realizar una biometría fetal con medición de diámetro biparietal, en este caso, las medidas, ¿no? Específicamente que nosotros tomamos en cuenta para determinar lo que sería el peso fetal y en este caso, la etapa del embarazo, ¿no? Que son el diámetro biparietal, la longitud del fémur y la circunferencia abdominal, ¿no? Dentro de estos también va a estar lo que es el perímetro cefálico, ¿no? Vamos a poder explorar la anatomía fetal, específicamente en el desarrollo de este, ¿no? De miembros, ¿no? Miembros superiores e inferiores y también se va a poder diagnosticar algún tipo de malformación, ¿no? Que se encuentra a este nivel. Vamos a poder explorar la placenta, el cordón y la cantidad de líquido apniótico, ¿no? Si es que es adecuada o no para la etapa del embarazo. Entonces, en el segundo trimestre que abarca, ¿no? De lo que sería del embarazo desde la semana 14 a la semana 26, vamos a ver que en este periodo no se observan cambios dramáticos en el feto, pero sí, digamos, vamos a valorar su crecimiento, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en la ecografía que el tamaño fetal aquí menciona, ¿no? Y la abundancia del líquido apniótico se considera el mejor momento para hacer un diagnóstico morfológico en cuanto a algún tipo de malformación, ¿no? Como podemos observar en la figura 1, nosotros vemos un feto femenino, se puede determinar el sexo del feto y, bueno, ahí menciona, ¿no? Específicamente se hace una referencia a lo que sería el sexo fetal, ¿no? y el feto masculino donde estarían estarían viendo también el sexo, ¿no? En la figura número 2, ¿no? En el segundo trimestre también habíamos mencionado que uno de los de los parámetros que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser lo que es medición fetal, vamos a ver el perímetro cefálico, ¿no? Y dentro de esto lo que ingresa sería el diámetro biparietal, ¿no? Que, como su nombre lo indica, va a ser la distancia que existe entre los dos huesos parietales del cráneo del feto, ¿no? Lo que nos va a dar el diámetro biparietal que está, ¿no? Está ahí en sus siglas DP, D, BP, nos va a dar, ¿no? La medición específicamente que se va a relacionar con la etapa del embarazo. Otro parámetro que nosotros vamos a tomar en cuenta va a ser la longitud del fémur, ¿no? El fémur, sí, como nosotros sabemos, es el hueso más largo de todo el cuerpo y también es su hueso más largo fetal, ¿no? Entonces, se utiliza esta medida para saber la edad gestacional del biebito. Ya. Otro parámetro que nosotros tomamos en cuenta va a ser lo que es el perímetro abdominal, ¿no? Que en este caso va a corresponder al contorno del abdomen como estamos viendo en la diapositiva, el contorno del abdomen fetal ligeramente por encima del ombligo. Ahora, la estimación del peso fetal como habíamos mencionado se va a obtener haciendo, ¿no? una correlación entre lo que sería la medida del diámetro biparietal, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud del fémur, ¿no? El peso fetal no debería estar calculado en este caso, bueno, en gramos, sino también menciona, ¿no? En percentil basado en la fecha última de menstruación del paciente, ¿no? Siempre el peso fetal va a corresponder, ¿no? En este caso debería corresponder a lo que sería la edad gestacional. En cuanto a la ecografía ya para terminar, ¿no? Lo que sería la ecografía del tercer trimestre que va a corresponder de la semana 32 a la 36. En este caso nosotros vamos a tener como objetivo realizar la biometría fetal como edición del diámetro biparietal, la longitud del fémur y la circunferencia abdominal, ¿no? Vamos a explorar también la anatomía fetal, ¿no? En este caso ya va a estar más desarrollado el feto y también los movimientos que presenta el mismo, ¿no? Se explorará también lo que es la placenta, el cordón en cuestión de valorar, ¿no? Si, digamos, no hay ningún este, no hay ningún, digamos, tipo de circular del cordón umbilical que pueda, digamos, ocasionar, digamos, algún peligro para el feto, ¿no? Y el líquido apniótico, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una ecografía de un bebito, ¿no? Como tal. Y ahorita vamos a ver, un momentito, por favor. Bueno, en cuanto a las conclusiones u objetivos que nosotros tenemos con la ecografía obstétrica, en este caso va a ser siempre verificar la normalidad del embarazo, ¿no? Verificar la edad fetal, el crecimiento fetal, la posición del feto y en este caso también vamos a poder determinar el sexo fetal, ¿no? Vamos a también tener como objetivo conocer la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? También vamos a evaluar lo que es la placenta, el líquido apniótico y en este caso también se valora, ¿no? Lo que sería, digamos, la pelvis en cuestión de valorar, ¿no? Si es que la paciente va a poder llevar en sí un parto normal o va a tener que ser sometida cesárea, ¿no? Tenemos que conocer también lo que sería el avance del feto, ¿no? En este caso será el de reconocer, ¿no? O tipificar, digamos, cualquier tipo de problema que tenga el feto en su desarrollo de lo que habíamos mencionado, ¿no? Si es que presenta algún tipo de malformación congénita. Ya. Y bueno, este es un reporte, ¿no? De una ecografía obstétrica, ya, que, digamos, ustedes van a recibir, ¿no? El resultado, digamos, de la ecografía de la misma forma, ¿no? Donde se establece, ¿no? Lo que es la fecha de última menstruación, se establecerá también, obviamente, los datos de la paciente, la fecha de última menstruación debería, este, ¿no? Corresponder a la edad gestacional que está llevando al paciente, ¿no? Como podemos observar ahí, dice la menorrea de 27 semanas, lo que hace la ecografía, en este caso obstétrica, como he mencionado, ¿no? Valorará, en este caso, el cuerpo uterino que menciona ahí, ¿no? Si podemos leerlo, tal vez se encuentra distendido, a expensas de la gravidez, ¿no? En este caso se confirma, ¿no? Lo que sería, digamos, la presencia de, habíamos mencionado, ¿no? Un embarazo único o un embarazo múltiplo, ¿no? Aquí menciona un feto único, vivo, la frecuencia cardíaca fetal siempre va a estar reportada, ¿no? En la ecografía obstétrica y este, Y menciona, ¿no? 150 latidos por minuto, vamos a ver que también la presentación, ¿no? En este caso, la posición fetal, que en este caso menciona presentación cefálica, ¿no? Lo que digamos, deberíamos saber que el cambio, digamos, cuando ustedes llevan ginecología, ¿no? Vamos a ver, digamos, que la posición, digamos, que es al principio podálica, ¿no? Rota, ¿no? Hacia el tercer trimestre, del segundo al tercer trimestre, a la posición, a la presentación cefálica, ¿no? Que es la presentación natural, digamos, que debería darse, ¿no? En, en el, en este caso durante el embarazo, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? La biometría fetal, que ustedes la pueden valorar, a ver si lo voy a, ya, ¿dónde tenemos los cuatro, las cuatro mediciones que nosotros habíamos mencionado? Desde el diámetro biparietal, la longitud femoral, la circunferencia, en este caso abdominal, y la circunferencia cefálica, ¿no? O el perímetro cefálico, ¿no? Y entre todos deberían, este, ¿no? Deberían corresponder, digamos, a dar una misma fecha de nacimiento, como estamos, una misma etapa gestacional, ¿no? Como estamos viendo, digamos, en la segunda hilera, donde todos casi coinciden, ¿no? En que el embarazo se trataría de 30 semanas de gestación, ¿no? Más algunos días, ¿no? Y también, bueno, en algunos casos, sí va a poder, ¿no? La ecografía va a poder reportar una fecha probable de parto, ¿no? Como estamos observando ahí, también se valora lo que sería el peso aproximado de feto, de acuerdo a las mediciones, ¿no? En este caso, y menciona un kilo 485 gramos, por el método dejado, ahí dice, ¿no? Y la placenta, ¿no? La placenta que nosotros deberíamos, en este caso va a reportar, ¿no? La inserción, digamos, si es normal, que normalmente debería ser una inserción anterior, ¿no? En el caso de descartar, digamos, algún tipo de placenta previa que pueda, digamos, producir alguna complicación durante el parto, ¿no? También se observa, digamos, la maduración de la placenta, como estamos viendo ahí, dice el grado 1, y también el líquido amniótico que habíamos mencionado, ¿no? Específicamente, se calculará el líquido amniótico en cuestión de si está adecuado para la edad gestacional, ¿no? Como lo vemos ahí, y también se valora lo que es un orificio cervical interno, ¿no? Que, obviamente, durante todo el embarazo debería soportarse como cerrado, ¿no? En el caso de que se soporte abierto, podríamos, ¿no? Estar hablando, digamos, de un este, ¿no? Tal vez, un riesgo de parto prematur, ¿no? Y ahí estamos viendo, por favor, la conclusión, ¿no? La conclusión que nos reporta, digamos, una ecología obstétrica, desde la edad gestacional, ¿no? Donde menciona embarazo de 30 semanas de gestación, como estamos viendo en el ejemplo, el producto único vivo en el caso de que solamente sea un embrión o un contenido, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal que se reporta, la presentación, o sea, la posición fetal que dice presentación cefálica, la placenta anterior con un grado de maduración, ¿no? Y normo hidramios, ¿no? Que el líquido amniótico, o sea, está, tiene una cantidad normal, ¿no? Para la edad gestacional, ¿ya? Entonces, ese es el reporte que, o sea, ustedes lo van a tener, ¿no? Durante, examen sus pacientes, ¿no? ¿no?